Bienvenidos a un viaje tecnológicamente virtual Esto es Montarbo, el original Así es mis amigos, iniciamos hoy El original Montarbo, bienvenidos Todos compartan Intro No, 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 no Toda la banda que está viendo el en vivo Por favor compartan Hoy tenemos en la casa a Montarbo, el original Así es mis amigos, estamos iniciando con todos ustedes Transmisión totalmente en vivo Es el Montarbo, el original Para toda mi banda de Catepec El especial para Mateus, discotec Estamos iniciando, buenas noches También amigos, el original No, no, no no, no. No, 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 no. Sonido Chau, chau. Chau, chau. Para que todos estén al tanto y mandemos un saludo. Estamos iniciando señores, este es Montargo, el original. Para todos mis bandas de Querétaro, sonido con flop. Esta noche para el taco, hasta la mía vieja. Chau. 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 Para Villa y Álvarez, la gente de Villa Gran, Guanajuato. Y gente de Huehuetoca, producciones de Líder. Recuerden, estamos en Sin Pro Le. Este es Montarbo, el original. Para la gente de San Pedro del Alto, la gente de Toluca. Continuamos adelante, señores. Los saludos son para Víctor Hugo Ramírez, locutor Montarbo. Para Adelino Esraín, la gente de Huehuetoca. Para la banda de los polimorros, la banda sabrosa. Siempre Montarbo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta noche tenemos saludos para Hugo Sánchez, para Alfredo López, para La Juárez, el enano de La Juárez. La gente de Naucalpa, de saludos. La gente de Naucalpa, de saludos. Ahí están los saludos para Erick Loreto La gente de Toluca 100% Montarbo Para los niños, Organización Callejeros La gente de Yotepec Hidalgo La gente de Toluca Tenemos saludos para Oscar, Bastián, Bastián Hernández La gente de Irocuato, Guanajuato Ellos son 100% seguidores Montarbo Saludos Recuerda, estamos totalmente en vivo en el foro Simple Let Dale like y comparte, Montarbo en vivo ¡Vamos! 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 Así es mis amigos, estamos totalmente en vivo Tenemos saludos para toda la gente de Naucalpan Que radica en Norte de Carolina La gente que se siente a Baby Pop Allá en Naucalpan ¡Vamos! 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 Esta noche para Danny Hernández 100% Montarbo Continuamos, buena música Totalmente en vivo Totalmente en vivo Thunderball Colocat Atleti 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 Estamos presentando algo de la música seleccionada, el original Montardo, hoy en el Foro Sin Pro. Ahí está para Hugo Sánchez, la gente de Naucalpan, Cuartos Capulín. Vice Emilio Chantes Morales, esas son las chidas de Contribalasecu. Ahí está para la gente de La Cisita, que nos vemos el viernes. Get in the motherfucking house. ¡Suscríbete al canal! Ahí está el saludo para la gente de San Agustín, San Agustín, Ecatepec. Para la gente de Huicicilapan, los chóstomos de Zacapulpa. Para Héctor Tenorio, la gente de Valle de Rado, Naucalpan. Este es Los Ángeles. Este es Los Ángeles. Este es Los Ángeles. Continuamos adelante, señores. Para la gente de La Calzada Guadalupe, allá en Naucalpan. La gente de San Nicolás y de Miquilpan. Organización Calaverudos. Este es Montargo, el original. Ahí está para el amigo Julio Vicenteño, la gente de Chultepec. Ahí está para el amigo Jorge Padilla. Es el show for live, dance music. Así es, señores. Así es, señores. Estamos en vivo rumbo al 35 aniversario Montarbo. Para toda mi gente seguidora, estamos totalmente en vivo. La gente de Naucalpan, Tultepec. Y la gente de Adizapán de Zaragoza. Nos vemos. 35 aniversario Montarbo. Para él y Floreto, familia Sánchez. Siempre con el original Montarbo. Los niños callequeros de Yolucotec y Salgo. La gente de Adizapán de Zaragoza. La gente de Adizapán de Zaragoza. La gente de Adizapán de Zaragoza. Continuamos con los saludos, señores. Para el amigo Juanito, Juan Carlos Mireles. La gente de TransX, allá en Villa Nicolás Romero. Para sonido, Scott. La gente de Tlalepantla. Ahí está mi toda la gente de Naucalpan, Los Cuartos. Para Oscar Gómez, Los Sata. La gente de Adizapán de Zaragoza. 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 Los amigos, tenemos bastantes saludos. Ahí está para la gente de Temazcalzingo, que próximamente estaremos por allá. Para el Cupo, hasta Guanajuato. Para toda la gente de Adizapán de Zaragoza. Para el Kenzi de Tepojeco. Ellos son 100% Montergo. La gente de Adizapán de Zaragoza. La gente de Adizapán de Zaragoza. El Art étapán de Zaragoza. Elendorgo. ¡Gracias! 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 Continuamos con excelente música, señores Ahí está para el amigo Chantiu La gente de Naucalpan Para el amigo José Luis de Sherry, Pepe Trueno La gente de Villa, Nicolás Romero Para los Ecos 13, la gente de Catepec Ellos son 100% Montarbo La gente de Ciudad Potemoc Ahí está para Rafael Mendoza Para Fantástico hasta Denver De parte de Omar Becerril La gente de Ciudad Potemoc Así es, amigos, buena música. Este es Montargo, el original. Ahí se ve para el patas, la gente de PoliMarks. Ya los voy a aburrir. Mi banda, los niños, Yolotepec y Hidalgo. Carnales, ¿cómo están? Pues ya vengo a interrumpir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!